Es mi canto, canto alegre, llenecito de emoción Vocalizo en este día, me lo manda el corazón Estas notas que yo canto, yo también se las cante Camino de amor en mitad, y un suspiro de arranque Aquí mis padres se conocieron, aquí mi madre me parió Su leche y comida me alimentaron, y aprendí a expresar con el corazón Hoy camino por esas calles, y veo que mi abuelo aquí creció Espero que nunca cambies, y que nunca se acabe esta canción Turrialba fue nuestra casa, San José hoy es nuestro hogar Turrialba yo te quiero, aunque un día me tenga que marchar Turrialba fue nuestra casa, San José hoy es nuestro hogar Turrialba yo te quiero, aunque un día me tenga que marchar Hace tiempo que me fui de aquí, hoy regreso y todo sigue igual La mierda de mi ciudad, se acerca cada día más Camino por estas calles, y veo que mi abuelo aquí creció Espero que nunca cambies, y que nunca se acabe esta canción Turrialba fue nuestra casa, San José hoy es nuestro hogar Turrialba yo te quiero, aunque un día me tenga que marchar Turrialba fue nuestra casa, San José hoy es nuestro hogar Turrialba yo te quiero, aunque un día me tenga que marchar Turrialba yo te quiero, aunque un día me tenga que marchar Turrialba fue nuestra casa, San José hoy es nuestro hogar Turrialba yo te quiero, aunque un día me tenga que marchar Turrialba fue nuestra casa, San José hoy es nuestro hogar Turrialba yo te quiero, aunque un día me tenga que marchar